No logré vivir sin ti Amor, amor, amor como el que tú me das no tiene comparación No tiene comparación el regalo que tú me has dado No, no tiene comparación que tanto tú me hayas amado Si en una cruz tu vida diste, si de la muerte me libraste No voy a vivir sin ti, no voy a vivir sin tu amor Amor, 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 amor como el que tú me das no tiene comparación Amor, 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 amor como el que tú me das no tiene comparación Amor, 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 amor como el que tú me das no tiene comparación Amor, 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 amor como el que tú me das no tiene comparación El amor que tú nos das no tiene comparación Pues tu vida diste para darnos salvación Tu amor es tan inmenso, no puedo compararlo Y aunque pase, pase el tiempo, cada día siento más tu amor Amor Porque de tal manera amo Dios al mundo Que envió a su Hijo único para que todo aquel que en él crea No se pierda, más tenga vida eterna Amor, 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 amor como el que tú me das no tiene comparación Amor, 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 amor como el que tú me das no tiene comparación Amor, 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 amor como el que tú me das no tiene comparación Amor